Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no suena Eh-eh-eh, no ponen maquiniar Hoy quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse Solo quiere Pari, 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 pari ف, tari, pari, pari, pari Quiere perreo y coger una nota Yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado Plano ten alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rau Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con nang, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting, pero cuando come se lo traga No lo mastic, ey Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Pidiéndolo fuertra, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo del teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juegao, no perdimos el Santurce La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Desde que entra, le escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Pari, 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 pari Pari, pari, pari